...creemos que la interpelación fue un gran éxito, pero lamentamos que en la interpelación misma el ministro haya sido parte de esta campaña de desprestigio de una herramienta constitucional al no responder las preguntas, al evidenciar que no se quiere comprometer con las víctimas, evidenciar que no se quiere comprometer con los pueblos originarios ni con la región, y tampoco desdecirse del doble estándar, de aplicar todo el rigor de la ley cuando existe un atentado en Santiago y no aplicar todo el rigor de la ley cuando existe un atentado en la región de la Araucanía o en regiones. Y es muy importante que sepan que nuestro sector político va a seguir interpelando en la medida que existan requerimientos de la ciudadanía para que estas interpelaciones ocurran.